¡Uff! ¡Vaya paliza! Muy buenas chavales, ¿cómo llevas la tarde? Yo aquí reventado a las 2 de la tarde, un calor que pa' qué y dentro de 3 días el Gigante de Piedra 200 km de bicicleta de montaña en Castellón uno de los terrenos más duros de toda España más de 6.000 metros de desnivel, Open de España de Ultramaratón aquí en este vídeo voy a contar cómo lo he planificado, cómo me he preparado y qué cosas hay que tener en cuenta para un gran reto o un objetivo que tenga, como una vuelta por etapas una carrera importante de un día o, como en mi caso, pues eso la Ultramaratón ¡Dentro la intro! ¡Y nos vemos! Os pongo en antecedentes final del confinamiento, abril del 2020 prácticamente no había hecho rodillos ni había entrenado ni nada un estado físico lamentable, 85 quilazos y físicamente me encontraba fatal había que hacer algo para darle un cambio un giro y volver a ser el ciclista que en antaño era entonces el Gigante de Piedra que lo tenía preparado desde el 2020 y no se pudo hacer me lo pasaron al 2021 y era una excusa perfecta así que en enero del 2021 me puse en contacto con Javier Jimeno y aparte de nutricionista y mandarme las dietas cada mes que iba a la consulta empezábamos a hablar me hacía de Coucher Manager y vamos, me orientaba de qué cosas se podía hacer en la tienda me daba ideas me hacía darle vueltas a la cabeza y la verdad que ha sido un antes y un después lo primero, he perdido los 7 kilos más o menos y luego además me encuentro mucho más fuerte mejor anímicamente y la bicicleta pues más fuerte de lo que me había encontrado nunca así como me he ido muy bien en el nutricionista entrenador no he tenido llevo muchos años con la bicicleta y más o menos me voy conociendo sé cuándo voy bien cuándo voy mal y cómo estoy entrenando más o menos entonces no llevo un plan programado es imposible soy autónomo y tengo un crío de 5 años entonces lo primero lo primero hay que trabajar y familia lo de entrenar la bicicleta pues hombre entreno todo lo que puedo pero eso sí en abril o algo así me pasé porque encadené 4 breves seguidas de 200 kilómetros y tan importante es el entrenamiento como el descanso entonces terminaba de entrenar y me ponía a trabajar de pie bueno sin poder tumbarme sin poder descansar sin poder echarme una siesta después de la breved entonces sí que ahí me pasé un poco y aunque no había hecho muchos, muchos, muchos kilómetros sí que físicamente he tenido un par de bajones entonces he tenido que parar completamente de entrenar durante una semana semana y media para que el cuerpo otra vez medio viniera arriba y voy un poquitín justo la verdad que estas dos últimas semanas ya voy para abajo ya no me sale ya no tengo motivación para entrenar entonces si hubiera esperado un poco no hubiera apretado tanto en abril la breved las hubiera puesto un poco más tarde pues habría de un poco mejor pero vamos en malas condiciones no estoy ahí en la pueblada al fin de él me encontré muy bien el otro día aparte del entrenamiento la motivación y demás una parte importante de las carreras estas son la mecánica hay que cuidar la mecánica en dos horas de entrenamiento te puede pasarle de Dios puedes pinchar se te puede romper el manillar te puedes quedar sin frenos os paso el vídeo de cómo preparé la bicicleta y un par de consejos y con más una parte muy importante de los preparativos es la bicicleta como habéis visto en la puebla del fin de él no me fue muy bien la cosa se me arrancaron los tornillos y me tuve que retirar entonces lo primero que voy a hacer es colocar la misma potencia esta me ha fallado pero durante dos años me ha ido muy bien espero que una nueva pues me aguante por lo menos otros dos años iba en una posición muy cómoda y no estamos a una altura de ponernos a hacer probatinas por otro lado la cubierta ahora mismo llevo una mezcal es un taco muy rodador se nota muchísimo que rueda que corre mucho la bicicleta pero eso sí en bajadas con tierrecilla con piedras le falta agarre le falta seguridad entonces el gigante de piedra como tiene tanta desnivel hay bajadas que son un poco más complicadas y voy a pasar a barzo en las medidas yo he utilizado el 210 tanto adelante como atrás el 225 me lastra yo me noto con el 225 que no voy no voy prefiero una cubierta que deslice mejor que arranque mejor aunque luego vaya un poco más puteado en el agarre pero realmente con barzo no he tenido jamás ningún problema me da a mí un agarre suficiente y de sobra el lateral el fuertecito el TNT en otras carreras en otras pruebas he utilizado el lateral que es muy fino el TLR o las pegadores directamente y al final he rajado entonces como soy tan friki voy a hacer un Daniel Race y voy a ir sin cámaras voy a ir con los air lines metidos tanto adelante como atrás y las cubiertas reforzadas entonces ni cámaras ni ni repuestos malo será que me quede tirado y que haga que volver andando y luego por otro lado soy un friki ¿vale? llevo el disco delantero de 160 y el trasero de 160 son muy justos en cuanto a frenada pero me gusta llevarlos así pues porque son más chulos más pequeños más discretos y utilizo el modelo el XTR el tope gama que lleva una lámina que airea que conforme se va calentando el disco disipa mejor el calor entonces le voy a colocar unas pastillas ahora llevo Galfer como os he comentado le voy a poner unas pastillas de Shimano ventiladas esto también disipa el calor entonces lo que pierdes porque el diámetro del disco es un poco más pequeño lo ganas porque disipa mejor el calor y los frenos contra más refrigerados están menos temperatura tienen pues frenan mejor así que manos a la obra y a dejar la máquina en su sitio igual también los puñincos para que ya sean cómodos porque estos los tengo ya un poco viejos como os he comentado llevo los airlines metidos en la rueda delante y la trasera en caso de un corte de una raja me sería completamente imposible el quitar el airline y llevarlo colgado al cuello poner una cámara lo tendría que tirar sino por el monte y eso no se puede hacer entonces voy a ir a tubeless sí o sí o sí e intentar reparar en el caso de una avería importante entonces en este lado del manillar llevo las mechas en el otro lado del manillar llevo una seta y luego llevaré la bombica que eso sí me servirá para poder intentar talonar en caso de pinchazo y para talonar yo no suelo llevar tapones pero este taponcito lleva un agujero para poder desmontar la válvula al desmontar la válvula hincha con la bomba y hincha y mete mucho más aire y más rápido así que yo como buen mecánico intentaré repararme el tubeless en marcha en caso de pinchazo espero que no a tocar madera tan importante como hacer el gigante de piedra es enseñaros como he hecho el gigante de piedra así que voy preparado a tope con soporte para la GoPro aquí en el manillar soporte en la parte de atrás del sillín da unas tomas guapas sobre todo en la salida guay soporte aquí en el casco también puedo ponerme la GoPro para adelante o también la puedo poner para atrás según las necesidades y además voy a ir con mochila y en el medio me he puesto un soporte para la GoPro para llevarla en el pecho por tomas y por imágenes no va a ser luego que salga bien el vídeo no Dios dirá por supuesto me llevará el dron pero no me lo podré llevar en carrera o sea que os pondré algunas imágenes de dron del pueblo en la salida o en la meta bueno chicos y por último el unboxing de las cosas que voy a llevar me parece que me he pasado me parece que he llevado demasiadas cosas ¿verdad David? ¿a dónde? a la carrera hasta esto esto es para ver dónde estás exactamente el GPS el track cargado y además tengo como los puntos para los avituamientos entonces en la pantalla del mapa me van a salir los punticos donde están los avituamientos así es vale perfecto ahora más cosas las gafas las gafas las gafas voy a llevar fotocromáticas porque la salida es a las 6 de la mañana entonces a las 6 de la mañana no se ve un pijo pero luego a las 4 de la tarde va a hacer un sol ¿para qué? bueno si no llueve es que también da lluvia entonces no estoy seguro se ve muy bien pues por eso me llevo estas gafas gafas fotocromáticas fantástico ¿sabes lo que es eso? ¿el qué? crema para el culo sí crema de banana voy a estarme 13 horas entonces lo más seguro es que termine el culo con una breva de los patos lo mejor es echarse cremita y así nos protegeremos el culo ante ante el sol no, el sol no es más cosas eres muy mal la bombica bomba porque casi seguro que pincho ya te has hecho daño casi seguro que pincho y me toca darle a la fan bomba mira, parece como un telescopio ahora vamos con la bochilla bidón me voy a coger el bidón grande voy a llevar también el camberback pero aquí en el bidón grande llevaré las ales entonces aquí llevaré agua y ahí las ales y bueno pues pues eso más vale que sobre agua que no que falte sí y por último la mochila sí por último la mochila a ver ¿qué hay aquí dentro? a ver lo primero espera para enseñaros lo primero aquí dentro tengo la mochila con el depósito de agua entonces aquí puedo llenar hasta litro y medio no, hasta dos litros y bueno pues tampoco es cuestión de llevarla todo el rato a tope para ir cargando peso pero ahora a ver que hay dentro de... y luego abrimos ¡WOLA! esto lo había visto en el cuarto de papá barrita Longobar con BCAA y glutamina esto se toma al principio de la prueba para que te recupere un poco el músculo bueno es de chuche exactamente más Longobar más Longobar Glucobar esto es la barrieta de gominola que te da un poquitín más de energía ¿eh? y esto con cafeína porque en 3 horas también me dormiré entonces barritas también con cafeína también un mazal para rellenar en el midor cuando te termines a rellenar con otro ¿ahora y esto? eso es una manta térmica vete tú a saber lo que pasa igual graniza y hace un frío que te pelas y necesito ponérselo esto encima manta térmica importante en la larga estancia y además sobre todo si dan agua o puede dar frío vale geles geles que actúan mucho más rápido que la barrita y además otra textura no puedes estar no puedes estar comiendo todo el rato sólido no puedes estar todo el rato geles lo mejor combinar más geles los geles de cafeína exactamente el mismo los geles de cafeína y de glucosa esto para tirar de la anilla cuando llevas una tostada que no puedes más con esto te vienes arriba oiga no sé si tienes suficiente contacto que sí déjalos oiga más geles y más geles y más geles bueno más cosas como he dicho salimos a las 6 de la mañana entonces no va a haber luz ahí y una bombillica para para que vas a hacer para parar y estás un poquito agrandote y así botecico pequeño más cosas la multiherramienta ya has visto lo he visto los desmontables por si tengo que meter una seta y aquí dentro llevo una bolsínica con no, no son tinesias multiherramienta y llaves de diferentes tamaños aquí dentro llevo el troncha cadenas eslabón de unión rápida lubricante para cadena la cadena seguramente empezará a chillar cuando lleve ciento y pico kilómetros pues bueno no me cuesta nada llegar y echarle en alguna carrera en la dolorosa me parece que me tuvieron que echar aceite de oliva a la cadena porque hacía un ruido que te morías pues bueno un botecico pequeño más cosas más unas piedras encontró muy bien mascarilla de repuesto llevaré una en el mayor pero otra para por si acaso en los avituamientos hay que parar y echarse una mascarilla ¿qué has encontrado? bridas por si se rompe algún radio o hay que sujetar alguna alguna cosa 20 euros para coger un taxi no sé si me llegará pero por aquí la batería de repuesto de la GoPro ¡ah! y lo más importante que se nos olvidaba mira, mira, mira lo que tengo aquí ¿sabes lo que es esto? estoy para brujar espera ¿sabes lo que es esto? sopla sopla eso es eh, eh, eh para, para que están durmiendo los vecinos que están durmiendo los vecinos esto es el pito de las emergencias pues si me quedo en un ribazo para que sepan dónde encontrarme no, no, no que hace mucho ruido que hace mucho ruido ya está, ya está ya está me cago bueno y hasta aquí el unboxing espero espero tener suficiente espero no llevarme demasiadas cosas ¿vosotros qué opináis? aquí abajo en los comentarios diles adiós a los followers adiós hasta el próximo vídeo ¡ahhh! ¡ahhh! ¡ahhh!